Amigos, muy bienvenidos. Esta es nuestra exégesis simple para el domingo número 34 del tiempo ordinario, es decir, el último domingo del tiempo ordinario y del año litúrgico. Como bien sabemos, este es el domingo de la festividad de Cristo Rey. Y esta festividad en el ciclo A, es decir, el ciclo de San Mateo, tiene un texto que conocemos bastante bien y que por supuesto es el que vamos a escuchar y vamos a estudiar en esta ocasión. Proviene del capítulo número 25 de San Mateo y al mismo tiempo nos da una indicación muy práctica sobre nuestra vida cristiana, pero también nos muestra la gravedad de lo que hacemos con nuestra vida en esta tierra. Hagamos una oración para que escuchemos esta palabra con el corazón, para que se haga realidad en nuestra vida y si hemos de transmitirla a otros, lo sepamos hacer con un espíritu humilde, sincero y sabio. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aquí tenemos nuestro texto. Es el capítulo 25 de San Mateo, los versículos del 31 al 46. Algunas veces se llama a este texto el juicio final, porque es la comparecencia definitiva de todos los pueblos de toda la humanidad ante el Hijo de Dios. Leemos en español, cuando el Hijo del hombre venga en su gloria acompañado de todos sus ángeles, entonces se sentará en su trono de gloria. Serán congregadas delante de él todas las naciones y él separará a los unos de los otros, como el pastor separa a las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, recibid la herencia del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Era forastero y me acogisteis. Estaba desnudo y me vestisteis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a verme. Entonces los justos le responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te acogimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey les dirá, en verdad os digo que cuanto hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces dirá también a los de su izquierda. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Era forastero y no me acogisteis. Estaba desnudo y no me vestisteis. Enfermo y en la cárcel, y no me visitasteis. Entonces dirán también estos, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, o sediento, o forastero, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel, y no te asistimos? Y él entonces les responderá, en verdad os digo que cuando dejasteis de hacer con uno de estos más pequeños, también conmigo dejasteis de hacerlo. E irán estos a un castigo eterno y los justos a una vida eterna. Ese es el texto que tenemos, son diecisiete versículos, dieciséis versículos, que nos presentan esa parte final del ministerio de Cristo. Si estamos ya en el capítulo número veinticinco, quiere decir que dentro del desarrollo del texto, pues realmente estamos ya a las puertas de la pasión del Señor. Es decir, el texto mismo del Evangelio está culminando. Y en ese sentido estas palabras tienen, podríamos decir, algo así como la gravedad de, yo diría la gravedad de un testamento. Es como una palabra definitiva de Cristo que quiere presentarnos un resumen de lo que ha sido su enseñanza. Versículos del treinta y uno al cuarenta y seis. Lo que sigue inmediatamente después es el capítulo veintiséis. Obviamente estamos en el veinticinco, y en ese capítulo veintiséis, el comienzo ya es el acuerdo para traicionarlo y para matarlo. Es decir, que estas palabras del Señor, repito, estoy insistiendo en eso, vienen a ser como una especie de despedida. Una despedida que quiere ir al corazón de su enseñanza y al corazón de lo que significa realmente ser cristiano. Sin embargo, y esta es una advertencia general, creo que cometeríamos un error absolutizando estas palabras de Mateo veinticinco, como si en ellas estuviera contenido absolutamente todo. Por ejemplo, este texto no puede anular las bienaventuranzas. Este texto no puede anular el mandato misionero. Este texto no puede anular lo que en otros lugares nos ha dicho Cristo sobre el amor a los enemigos, por ejemplo, o sobre la fidelidad en el matrimonio. Es decir, que es un texto muy relevante, tiene características, ya lo he dicho, como de testamento, pero no podemos tampoco absolutizarlo. Sobre todo porque en estas expresiones realmente hay servicio, por todas partes hay servicio, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, pero el servicio que se describe aquí es fundamentalmente el servicio al cuerpo. Es un servicio corporal, material. Y ese servicio corporal y material no agota lo que Cristo vino a hacer y lo que quiere que nosotros hagamos. No se nos olvide que también San Mateo, en alguno de sus pasajes nos ha contado, por decir algo, la historia de aquel paralítico que lo descendieron por medio de una camilla en una casa que estaba completamente abarrotada de gente descendieron mediante una camilla a un paralítico. Y lo primero que dice Cristo al paralítico es tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. Es decir, que no le interesa en primer lugar la parte, llamémoslo así, corporal, sino lo primero es tus pecados te son perdonados. Esta afirmación es clave para que no absoluticemos la misericordia corporal. Por último, también a manera de introducción, es bueno recordar que este texto ha servido como de guía para lo que en el catecismo nos enseñaron por medio de las obras de misericordia corporales. Son precisamente, en buena parte, son las que aparecen aquí. Muy bien, veamos qué nos ofrece el texto griego y tenemos también, por supuesto, el texto en latín, aquí desde el versículo 31. Bueno, hay varias cositas que comentar acá. Recordemos que la imagen que tenían los judíos de aquel tiempo, y todavía la imagen que algunas personas tienen con respecto a esa expresión reino de Dios, es una imagen fundamentalmente social y política. Eso era lo que realmente ellos querían, anhelaban, tenían en mente. Pero aquí, Jesús empieza por decir, cuando venga el Hijo del Hombre, en Tedoxiautu, en su gloria. Cuando venga el Hijo del Hombre, en su gloria. Estas palabras las predica Cristo en Jerusalén. Ya ha sucedido la entrada magnífica, apoteósica, llena de alabanzas, y después de toda esa entrada, dice Jesús, cuando venga el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, o Dios tu antropo, en su gloria. En Tedoxiautu. ¿Qué nos indica esto? ¿Qué les estaba diciendo Cristo? Que esa gloria que había recibido, esas alabanzas del pueblo de Israel, esa acogida cálida y llena de alabanzas, no es todavía su gloria. No es esa la gloria que lo caracteriza a él. Es decir que, en esta introducción, de una manera muy suave, casi sutil, Jesús está diciendo, este no es todavía el tiempo del reino de Dios. Este no es todavía el tiempo. No es el tiempo de la gloria del Hijo del Hombre. Junto a esa afirmación hay otra que lo refuerza. Dice, Bueno, realmente no dice todos sus ángeles. Dice, Y todos los ángeles metautú, todos los ángeles con él. En la traducción se cambia un poquito el orden aquí. Dice, acompañado de todos sus ángeles, que, digamos, corresponde un poco más al pensamiento que uno podría tener con una mente formada en el catecismo. Ángeles de Cristo, ángeles de Cristo, pues son propiamente los que son fieles a Dios. Pero literalmente lo que dice es, cuando venga con todos los ángeles. Cuando venga con Y todos los ángeles con él. No hay que forzar las palabras. Esto no está indicando que los ángeles caídos van a estar también ahí. Es decir, que al hablar de todos los ángeles de Cristo, todos sus ángeles, pues no se está cambiando seriamente el sentido. Pero es interesante ver que realmente lo que dice es, todos los ángeles con él. El énfasis de que sean todos los ángeles con él, está en esa, podríamos decir, en esa plenitud, plenitud de gloria. Una gloria que, por supuesto, trasciende lo que el ser humano puede hacer. Mientras que el ser humano puede cantar osana, puede agitar palmas, puede decir, bendito el que viene en nombre del Señor, o bienvenido en el nombre del Señor, como dice otra traducción. Aunque todo eso se diga, pues sin embargo, la gloria del Hijo del Hombre es superior. Es la gloria propia del cielo. Es lo que se quiere indicar aquí. Tote, entonces, este es del verbo sentarse. Varias veces en estos comentarios bíblicos hemos enfatizado que el sentarse, sentarse, es un acto propio de majestad. Sentarse. Se sentó. Quiere decir, es la posición del rey, es la posición del maestro. Por supuesto, eso queda reforzado con lo que se dice, epi, trono, doxes autum, sobre el trono de su gloria. Sobre el trono de su gloria. Entonces, hay toda esta introducción que diferencia la gloria humana de la gloria divina, la gloria del Hijo del Hombre es celestial, la manifestación definitiva del Reino de Dios, no hay que esperarla únicamente de los hombres. Todo eso está en ese primer versículo. El latín no tiene mayor sorpresa. Dice Tung, se debit super tronum gloriae sue. Se sentará sobre el trono de su gloria. Bueno, continuamos en el versículo 32. Sinagcesontai del verbo sinago. Sinago, que también ha aparecido varias veces, es reunir. Entonces, se reunirán en prostenautu. Esta es una palabra solemne, delante de él. Es como el siervo que tiene que comparecer delante de su señor. Es como el mensajero que tiene que comparecer después de reunirnos. realizar una misión en prostenautu, pantata ethne, todas las naciones. Este pantata ethne es la explicación de por qué este pasaje se considera el juicio final, porque realmente son todas las gentes, todas las naciones. Kai aforizei autus, apalelon, aforizei. Entonces, aforizo significa poner límites, significa demarcar, y en este caso, pues significa separar. Es decir, la confusión, la ambigüedad, la cierta incertidumbre, que se podría tener en el transcurso de la historia, según lo mencionan otras parábolas, por ejemplo, las parábolas que nos hablan del trigo y la cizaña, que crecen juntos, o de los peces que se recogen en la red, algunos son buenos y otros son malos, esta escena nos está diciendo la ambigüedad se acabó. Aforizei autus, los separará, marcará frontera, aforizei autus, apalelon, los separará unos de otros. Hósper, como, hopo y men, ese es el pastor, aforizei, tapróbata, apóton, erífon. Entonces, próbata son las ovejas, y los erífon son los cabritos, las ovejas y los cabritos. Ovejas y cabritos, pues han estado juntos, pero ha llegado el tiempo del verbo aforizo, ha llegado el tiempo de separar. Probaton, oveja, erifos, es el cabrito. Caistesei, caistesei, tamén, próbata, egexionautun, y situará, stesei, es darle un lugar, del verbo histemi, que aparece aquí. y situará, ¿cierto? Aquí dicen pondrá, y situará, tapróbata, egexionautun, las ovejas a su derecha, ta de erifia, es un plural neutro, por eso acaba en a, ta erifia, es decir, los cabritos, ex ewo min, ewo neumon, ewo neumon, significa la izquierda, ewo neumos, ewo neumos, me cuesta trabajo esa palabra, ewo neumos, significa la izquierda, entonces, ex ewo neumon, es a la izquierda, lo situará a la izquierda. Bueno, esa es la separación, ha acabado la ambigüedad, es el rey, es el maestro, es el señor, que dispone de lo suyo, en este caso, pues de ovejas y cabritos, ¿qué sigue? Pues sigue la razón, esta separación, ha tenido una razón, tote ere hijo basileus, tois egdexion autu, entonces les dirá el rey, a los de su derecha, egdexion, egdexion es la derecha, deute, los de la derecha, acérquense, deute es una interjección, que significa, vengan, venid, deute, hoy eulogemenoi, eulogemenoi, eso viene, es de la misma raíz de eulogio, de la misma raíz de eulogía, que significa hablar bien, eulogos, eulogemenoi, son los, los bendecidos, hoy eulogemenoi tu patrocinio, los bendecidos de mi padre, ¿y qué es lo que se les ofrece? cleronomésate, cleronomésate, tengetoimasmenen, jumin basileia napocatavoles, cosmo, cleronomésate, es, es heredar, heredad, o sea, recibir la herencia, ten, ¿cuál herencia? aquí se caracteriza, con una especie de adjetivo, un participio con función de adjetivo, tengetoimasmenen, getoimaso significa preparar, entonces, tengetoimasmenen, getoimaso es preparar, entonces, getoimasmenen es, tengetoimasmenen, yumin basileian, el reino preparado, basileia es el reino, o sea, ese sí es el momento del reino de Dios, es el reino de Dios en su plenitud, el rey, les invita a heredar el reino, esta expresión, junto con otras que encontramos, en el Nuevo Testamento, nos hace ver algo muy bello, y muy importante, y es que Cristo, de ninguna manera es, ¿cómo llamarlo? Cristo, de ninguna manera es, egoísta, mezquino, envidioso, él es el rey, pero es el rey que hereda su reino, esto me hace recordar un pasaje, en el que él les dice a los apóstoles, cuando venga el hijo del hombre, cuando venga el triunfo del hijo del hombre, ustedes se centrarán en doce tronos, para regir, regir, a las doce tribus de Israel, es decir, que Cristo participa de su reino, y es una idea muy importante, porque, concretamente, pues yo tengo el recuerdo, de la crítica que a veces hacen algunos protestantes, en materia de que, el quinto misterio glorioso del rosario, habla de María reina, y entonces dicen, no, ¿cómo así que María reina? Solamente uno es el rey, sí, pero este es un rey que comparte su reinado, que según estamos viendo aquí en el 34, versículo 34, hereda su reinado, lo entrega, lo comparte, es el reino preparado, para vosotros, un in apocatabolescosmo, desde la fundación, catabole, significa, la fundación, el comienzo, la creación, es decir, lo que sirve como de base a todo lo demás, desde la creación del mundo, desde la creación del mundo, en latín encontramos, venite, benedicti, patris mei, venid, benditos de mi padre, posidete, paratum, bovis reina, ma constitucione mundi, recibid el reino, preparado, desde la constitución, desde el comienzo del mundo, esto nos hace recordar, expresiones, que están, en las bienaventuranzas, por ejemplo, donde dice, nuestro señor Jesucristo, bienaventurados, los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos, entonces, es la misma idea, les llega este reino, reciben este reino, y por supuesto que si reciben este reino, participan del reino de Dios, participan del reinar de Dios, participar del reinar de Dios, ¿en qué sentido? En que son extensiones, extensiones de su, de su voluntad, extensiones, podríamos decir, extensiones de su querer, de su, porque el rey, fundamentalmente, se caracteriza, no porque tenga solamente buenas ideas, o porque tenga palabras bonitas, sino porque sus acciones se cumplen, en la Biblia, el rey, no es un personaje, decorativo, como muchos reyes, que conocemos en nuestra época, sino que su voluntad se cumple, entonces, la participación, en el reino de Dios, significa, la voluntad se cumple, en ti, y a través de ti, eso es lo que significa, el reinado de Dios, la voluntad de mi padre, se cumple, en ti, y a través de ti, epeinasa gar, entonces, aquí viene la explicación, con ese gar, epeinasa, que es de tener hambre, peinó, epeinasa gar, ca yedócate muy fagain, epeinasa, tuve hambre, ca yedócate muy fagain, y me disteis de comer, fagain, acuérdate, la fagocitosis, ese fenómeno estudiado en biología, de una célula, que se come otra célula, edipsasa, tener sed, ca yepotízate me, y me disteis de beber, cenos, emen, cenos, de ahí viene la xenofobia, que es, como el fastidio, el miedo, la desconfianza, el rechazo, a lo extranjero, cenos, emen, fui extranjero, fui forastero, ca y, sinegageteme, sinegageteme, sinago, es del mismo sinago, fíjate que sinegago es recoger cuando se refiere a cosas, pero sinegago cuando se refiere a personas, tiene el carácter de acoger, es uno de los verbos que sirve para hablar de acoger, y continúa describiendo otras obras de misericordia, gynos, que hiperievale teme, gynos, quiere decir desnudo, con muy poca ropa, desprovisto de ropa, de ahí viene la gimnasia, la palabra gimnasia, pues está relacionada con, con esta raíz griega, porque los deportes los practicaban, los griegos practicaban los deportes, que nosotros llamamos gimnasia, los practicaban desnudos, entonces gynos, estaba desprovisto de ropa, lo cual implica una necesidad, por el frío, por el calor, que hiperievale teme, perivalo, que es claramente un derivado de valo, valo es dar, más que dar, arrojar, y perivalo es como arrojar alrededor, que es el verbo que se utiliza como para rodear, rodear de protección, rodear con una manta, o dar un vestido, por eso dice, me vestisteis, estén esa, que es de, estuve enfermo, enfermé, kai episkepsaste, episkeptomai, significa, eso significa visitar, visitar, en filake, estuve en la cárcel, filake, que es la cárcel, literalmente filake, lo que significa es, estuve en vigilancia, que es, es como una especie de pequeño eufemismo, para decir, estuve en la cárcel, en filake, emen, y fuisteis donde yo estaba, elzate, el verbo er, jomai, entonces, en filake, emen, kai, elzate, prosme, tote, apocriteson, tai eutoh, y dikai, y lagontes, entonces, responderán, le responderán los justos, diciendo, curie, señor, pote, cuando, pote se eidomen, peinonta, kai, etrepsasen, etrepsamen, e dipsonta, kai epotisamen, entonces, cuando te vimos, peinonta, ese es un participio en el acusativo, peinonta, de peinó, que es tener hambre, cuando te vimos, hambriento, kai, etrepsamen, terefo, significa, en nutrir, ayudar al crecimiento, entonces, cuando te vimos con hambre, y te alimentamos, o te dimos de comer, et dipsonta, o sediento, kai epotisamen, y te dimos de beber, tote, de se eidomen, xenon, pote, perdón, pote, de, se eidomen, xenon, kai, sunegagomen, cuando te vimos extranjero, y te acogimos, gymnon, kai periebalomen, o desnudo, y te cubrimos, cubrir, tal vez sería un verbo, bastante bueno, para traducir aquí, periebalo, pote, de se eidomen, astenunta, cuando te vimos enfermo, en filaque, o bajo vigilancia, en la cárcel, kai erdom, emprosei, fuimos a verte, kai apocriteis, jo basileus, y respondiendo, el rey, erei, dice a ellos, o les dirá, amén, legohimin, en verdad os digo, en verdad os digo, cuando, cuando hicisteis, a uno de estos, o a uno de, sí, estos, porque es tuton, geni tuton tonadelfon muton elagiston, a uno de estos, mis, pequeños hermanos, elagistos, elagistos, quiere decir, el que es menor, el que es último, el que es, despreciable, se refiere claramente, el señor, a aquellos que no cuentan, aquellos que, como ha dicho, en otros pasajes, no nos pueden retornar el favor, y esto es lo, lo fundamental, de los, de los, elagistos, y es que, como no pueden retornar el favor, lo que tú haces por ellos, realmente lo estás haciendo por Cristo, es consignación a los cielos, como me gusta decir, o transferencia al banco del cielo, es decir, que, los, los pequeñitos, los marginados, los excluidos, los pobres, son las sucursales, del banco del cielo, es una expresión, fuerte, pero muy cierta, son las sucursales, del banco del cielo, y, y lo que tú das, a ese pobre, que seguramente, no te lo puede retornar, pues, está, acumulándose, en la gloria, no que uno lo haga, por esa intención, pero es bueno saberlo, entonces, lo que hicisteis, geni, geni, perdón, lo que hicisteis, lo que hicisteis, por uno de estos, guau, uno de estos, mis humildes hermanos, me lo hicisteis a mí, me lo hicisteis a mí, observemos, que se da una especie, de sorpresa, una sorpresa positiva, que tienen, estos, justos, como los llama, el texto del evangelio, la sorpresa positiva, es, yo no sabía, que te estaba sirviendo, a ti, yo lo estaba haciendo, por mi hermano, en necesidad, yo no sabía, que eso llegaba a ti, hay una sorpresa, también habrá, una sorpresa, obviamente, de otro carácter, una sorpresa negativa, en el caso de aquellos, que, vivieron con indiferencia, aquellos, que cerraron su corazón, aquellos, que, encerraron, se encerraron, en sus intereses, y en sus bienes, pues, para ellos, obviamente, lo que va a suceder, es, es, es grave, porque es una sorpresa, pero va a ser una sorpresa, completamente negativa, y, efectivamente, eso es lo que continúa, ahora viene la parte negativa, que, es, es interesante, yo creo que esto hay que destacarlo, entre tantas cosas malas, que puede, practicar un discípulo de Cristo, parece que la peor de todas, por lo menos de acuerdo con este texto, es la indiferencia, y yo creo que no debo callar, que es uno de los temas, de cierta frecuencia, en la predicación del Papa Francisco, él habla sobre, sobre la, la indiferencia, la indiferencia, concretamente, frente al pobre, la indiferencia, frente al que no tiene nada, la indiferencia, frente al que está, consumiéndose, en su remordimiento, o en su confusión, entonces, porque, vamos a ver que, al, al, al referirse, a los condenados, que es lo que sigue ahora, no les dice, tú fuiste perverso, tú hiciste mal, tú maltrataste, tú insultaste, tú calumniaste, no, el gran pecado es, fuiste indiferente, y yo creo que conviene entender, por qué esto es tan grave, este discurso, lo está diciendo Cristo, en el templo, lo está diciendo, a sus discípulos, esa introducción, no debemos perderla de vista, él le está hablando, a sus discípulos, y los discípulos, los discípulos, son los que han recibido, el privilegio, de escucharlo, de, de percibir su amor, su gracia, su perdón, esto es lo que hace grave, la indiferencia, que recibiste, y no diste, es decir, este no es un código, que simplemente se aplica, a todos los seres humanos, esta no es una fórmula, para definir la humanidad, esta es una exhortación dura, una exhortación fortísima, que Cristo aplica, a sus discípulos, ellos son, nosotros somos, los primeros destinatarios, y se denuncia, como peor pecado de todos, se denuncia, como peor pecado, la indiferencia, por una razón, se denuncia, como peor pecado, o la indiferencia, porque ser indiferente, quiere decir, recibiste, y guardaste para ti, recibiste, y no compartiste, recibiste, y te cerraste, a tu hermano, o sea, este no es un mensaje, puramente filantrópico, perdónenme, que insista en esto, esta no es una clave, para definir, en la humanidad, quién es de Cristo, y quién no es de Cristo, esta es una exhortación, a los discípulos de Cristo, para que aquello que han recibido, ese amor fundamentalmente, que han recibido, lo compartan, bueno, vamos con la parte negativa, muy dolorosa, las palabras, más terribles, que pueda escuchar, un ser humano de Cristo, esto es, vete de mí, apártate de mí, está en plural, apartaos de mí, es lo más duro, que encontramos en el Evangelio, cataraomai, significa maldecir, catara, catara, es una maldición, una maldición, porque tiene esa raíz, hará, y catá, que indica hacia abajo, es como unirse hacia abajo, como vete hacia abajo, húndete, húndete, eso es lo que significa, cataraomai, en su etimología, quiere decir, es el deseo, de hundir al otro, y estos son los catarameno, estos son los malditos, y a dónde tienen que ir, e estopir, to aionion, al fuego eterno, to getoi mas menon, to diabolo, cai to izangelo, y seo tú, el fuego eterno, preparado para el diablo, y sus ángeles, diábolos, es una palabra, que tiene, una larga historia, en griego, no confundirla, con daimonion, que tiene una etimología, y una historia, diferente, diábolos, al principio, significaba, lo que queda separado, el que separa, el separar, el causar división, ese es el sentido original, de diábolos, a la altura, del tiempo de Cristo, diábolos, está indicando, el que separa, pero de un modo, muy particular, ensuciando, calumniando, destruyendo, destruyendo, entonces, así como, los justos, se acercan, los condenados, se alejan, los justos, son llamados, benditos, los condenados, son llamados, malditos, los justos, reciben el reino, y heredan el reino, preparado desde la creación, del mundo, los indiferentes, los que recibieron, pero no compartieron, los que recibieron, pero no dieron, esos, entonces, se quedan, esos se quedan, con el diablo, se quedan con el diablo, se quedan en el terreno, de la mentira, en el terreno, de la maldad, para el diablo, Geto y más menos, es el diablo, preparado, el fuego, preparado, para el diablo, y sus ángeles, y viene la explicación, que es lo que podíamos esperar, son los mismos verbos, esa es la indiferencia, se nos emen, era extranjero, que yo, su negágeteme, era extranjero, y no me acogisteis, gymnois, gymnos, que yo periebaleteme, y no me cubristeis, no me vestisteis, ascenesca, y en filaqueca, y uc, epeskepsas teme, epeskeptomai, ya dijimos, significa ese, visitar, ese visitar, sacar tiempo, para una visita, tote apocricesontai, que hay autoilegontes, aquí viene la sorpresa, terrible de ellos, responderán diciendo, señor, ¿cuándo?, ote se eidomen peinonta, edipsonta, y ya viene la lista, ¿cierto?, tú, cuando te vimos con hambre, con sed, extranjero, desprovisto de ropa, enfermo, o en la cárcel, caipú, diekones amensoi, diekones amensoi, diakoneo, significa servir, y no te servimos, tote, apocricesetai autois, les responderá diciendo, amen, lego vivin, efhoson, uke poiesate, genituton tonelahiston, ude emoye poiesate, en la medida, efhoson, literalmente significa eso, la medida, efhoson, en la medida, uke poiesate, genituton tonelahiston, en la medida en que no lo hicisteis, para uno de estos, los pequeños, los más pequeños, los excluidos, los olvidados, ude, emoye poiesate, tampoco lo hicisteis conmigo, y viene la conclusión, caiapeleus, un taye hutoi, e iskolasin aionion, y, se irán, hutoi, estos, e iskolasin aionion, al castigo eterno, colasis, es el, es el castigo, castigo, castigo que, que no termina, castigo que va más allá, de esta era, hoy dedica y hoy, e iskosin aionion, los justos, a la vida eterna, son las palabras gravísimas, con las que Cristo finalmente, lo que nos quiere decir es, has recibido, y has recibido mucho, aprecia lo que has recibido, aprecialo, y transmítelo, no detengas, el correr, el correr del amor, el correr de la gracia, el correr de la verdad, el correr de la bondad, no lo detengas, pretender detener, el correr del amor, que Dios te ha dado, es lo mismo, que pretender detener a Dios, y lo único, que le puede esperar, a quien tal cosa hace, pues es el fuego, el fuego eterno, Dios tenga misericordia, que a nosotros, nos conceda conversión, gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos, de los siglos, amén.